La escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, las dos superpotencias, tiene al mundo entero en vilo. El intercambio de cierres de consulados entre China y Estados Unidos es el último capítulo de las crecientes tensiones entre las dos principales potencias mundiales. En solo cuestión de semanas, Washington exigió el cierre del consulado chino en Houston entre acusaciones de espionaje. La respuesta de China, que niega las denuncias de Estados Unidos, fue la esperada y ordenó el cierre del consulado estadounidense en Chengdu. Pero más allá de esta nueva pugna diplomática, la relación entre las dos potencias no es la mejor desde hace unos años. La guerra comercial, el coronavirus y sus diferencias ideológicas han puesto a Donald Trump y a Xi Jinping en un campo de batalla. Todo comenzó en marzo de 2018, cuando el presidente estadounidense decidió imponer aranceles a productos importados de China, a considerar que la balanza de los intercambios entre ambos países estaba desequilibrada, dando comienzo a una guerra comercial que todavía sigue activa. Pero la disputa entre ambos países trasciende el plano comercial, como demuestra el hecho de que la tecnología china Huawei se encuentra en el ojo del huracán. Washington la considera un peligro para su seguridad nacional, por sospechas de sus vínculos con la inteligencia del país asiático, aunque la empresa asegura que son infundadas. Por ello, Trump ha iniciado una campaña internacional para impedir que Huawei se encargue del despliegue de las redes de quinta generación, 5G, y ha impuesto sanciones a las compañías que se lo han impedido. Y si en enero de este año parecía que las relaciones entre ambos podían mejorar, tras llegar a un acuerdo comercial, la gestión del coronavirus se ha encargado de anular toda esperanza. Trump ha acusado a China de ocultar información sobre la pandemia e incluso llegó a decir que la Organización Mundial de la Salud actuó como su cómplice. Estos desencuentros terminaron en la salida de Estados Unidos de la OMS, el más afectado con diferencia del mundo según las cifras oficiales. Otro plano del conflicto ha sido el ideológico. Con palabras que recuerdan la vieja guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Trump ha promovido que los deseos de China de aumentar su influencia son un peligro para el mundo. Washington ha puesto como ejemplo la violación de derechos humanos en Xinjiang y el recorte de libertades en Hong Kong, asuntos sobre los que también han chocado ambas potencias. Mientras el gobierno de Xi Jinping entiende a la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong como una protección de su soberanía, Washington considera que se han incumplido las promesas que permitieron a esta comunidad gozar de independencia. Además, China niega rotundamente que las minorías musulmanas en Xinjiang sean víctimas de detenciones masivas, trabajos forzosos o controles de población, como ha denunciado Trump. ¡Gracias!